¿En qué momento decido ser árbitro? Obviamente se da la situación en Enric Aldone Cuando yo inicié mi carrera de técnico Técnico frustrado porque tenía un equipo de chicos Y ahí le dirigí a ellos cuando los árbitros no llegaban Y una persona me dijo que si quería ser árbitro Obviamente no quería ser árbitro, quería ser futbolista Prácticamente hace 24 años tuve la decisión de estar en esta profesión La verdad es que como uno obviamente sueña Y el hecho de ser futbolista siempre es el anhelo El sueño de cada adolescente, de cada chico Sin embargo siempre seguí jugando a Mateo Durante muchos años que yo estuve en mi carrera Hasta la fecha, hasta hace como un año Que prácticamente ya no voy a jugar Siempre sentí esa parte de esa adrenalina de jugar Obviamente no se compara a la adrenalina De tomar el silbato, de dirigir Porque es totalmente, totalmente diferente Pues dándole la gloria y la honra al Señor Porque gracias a Dios tomó personas en mi camino Que me guiaron, que me aconsejaron Que hicieron que yo estuviese en esta profesión Porque definitivamente contento, orgulloso, feliz En donde ha sido la mejor decisión que tomé La mejor decisión que tomé Jamás me imaginé yo tener tantos éxitos en mi carrera Claro, no ha sido fácil, ha sido difícil Sin embargo no me arrepiento Volvería a ser árbitro Obviamente tratar de la manera de equivocarme menos Pero obviamente esto ha sido muy apasionante Durante toda mi carrera, durante 24 años Durante mi carrera Mateo, profesional, semi-profesional Y obviamente el hecho de poder ser árbitro internacional Ha sido de las mejores experiencias Una universidad de vida fantástica Que me ha permitido poder crecer como ser humano Definitivamente, no tan solo siendo árbitro Sino que en todas las profesiones y carreras Esa es una decisión propia Es una decisión en la cual cada quien Tiene sus objetivos a mediado o largo plazo Dicen que en la vida hay que soñar despierto No hay que soñar dormido Y yo durante toda mi profesión, mi carrera Siempre he sido competitivo Y siempre me ha gustado, obviamente Que la gente, primero tener confianza en lo que hago Que la gente confíe en lo que hago Y durante mi profesión Siempre tuve referentes Personas que yo admiré Y deseaba tener esa oportunidad Entonces cuando yo inicié Inicié joven Era difícil meterse al arbitraje Porque había un grupo de personas Que era la élite Y era bien complicado Sin embargo Siempre tener ese reto Y las personas que Como te digo Plutar Compineda Carlos Ortiz Cardosa Que durante yo empecé Nunca les parecía Entonces eso me formó un reto Me formó un reto Que cuando vine a ver Inconscientemente Me formó una persona Que cada vez quería más Quería más Y el hecho de poder Tener las participaciones En mi país Como en los juegos De primera división De querer estar en una semifinal En una final Obviamente cada vez Me fue pidiendo más El hecho de estar internacional Soñar Cuando yo vi mi primer mundial Me acuerdo en el En el 94 Que empecé Ya a seguir Lo que es la profesión Del arbitraje En el 98 Que vi referentes Como Luis de Colina Bricio Cártel De México Y así otros árbitros Dije yo Un día Primero Dios Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí Y obviamente Lo más grande Es poder llegar a un mundial Y gracias a Dios Con trabajo Con esfuerzo Con disciplina Con el apoyo Obviamente de tu familia Porque indiscutiblemente Nada de esto Fuera posible Si yo no tuviese El apoyo De mi familia Es una carrera Como te digo Complicada Sin embargo Yo siempre he dicho Que los retos Hay que Están ahí Para vencerlos Y todos los días Levantarse con esa ilusión Con esa pasión Independientemente De lo que uno se dedique Yo en esta profesión Todos los días Siempre que me he levantado Temprano A mis entrenos Mi ilusión Es siempre En cada campeonato Es llegar a la final Y si voy a un torneo Hacer mi mejor trabajo Obviamente salir del país Ser embajador De un país Eso Por favor Es para sentirse orgulloso Definitivamente El arbitraje Es lo que más te da ¿Por qué? Porque nosotros Después de cada juego Obviamente tenemos críticas No es fácil Aceptar tu crítica Que te has equivocado En esto Que necesitas mejorar esto Que te regañen Obviamente Tal vez no que te regañen Pero sí que quieren ver Que crezcas como profesional Y dentro de ese crecimiento Obviamente Primero tienes que aceptar Tus errores Y eso me ha permitido Durante todos estos años Dicen que uno de los grandes logros En la vida Es saber escuchar Y hacer caso Y cuando he tenido Toda esta oportunidad Durante todos estos 20 años No ha sido fácil Y eso me ha permitido También tener esa empatía También Dentro del terreno de juego Fuera del terreno de juego Quieres formar un buen árbitro Forma primero una buena persona Y obviamente He tratado la manera De hacer eso Obviamente Tampoco soy un ángel Pero Trato la manera De primero Aceptar cuando Cuando he cometido Los errores Aprender de ellos Fortalecerme En eso Para no cometerlos Y eso es dentro Del terreno de juego Fuera del terreno de juego Igual El hecho de poder Uno Relacionarse De aprender De poderle servir A la sociedad De servir al deporte Es algo que De igual forma Me lo ha dado Esta profesión Tan linda Como es el arbitraje Obviamente Mis compañeros La preparación Siempre ha sido De alta intensidad En donde Aparte De la parte física Yo creo que Cuando yo tuve La oportunidad De tomar La decisión De formar A mis dos compañeros Porque la decisión Fue mía Decir a William Quiere ser parte De mi equipo A Suma Quiere ser parte De mi equipo Y sin mucha experiencia Ellos obviamente Quien tenía más experiencia Era yo Y durante casi Un ciclo Prácticamente De 10 años Nos ha permitido Poder trabajar Con más responsabilidad Pero estos últimos Cuatro años Hemos tenido La experiencia Que ya hemos Tenido la oportunidad De estar en otros procesos Y esto nos permitió Y esto nos permitió Obviamente Poder tomarlo Con más responsabilidad Con más madurez Con más motivación En el caso particular Con William y mi persona Que somos mayores Decir Mira Esto es lo último Hay que entregarse más Definitivamente La edad te va pasando Factura también Zumba es el El que es más joven Obviamente Tenemos Ese trabajo en equipo Muy bien Con mucha confianza En el sentido De que hacemos Zumba es el de las bromas William es el serio Yo trato la manera De ser obviamente El jefe El capitán El tener el equilibrio Y pasarla bien Obviamente Disfrutarlo Todo el trabajo Es para disfrutarlo Para aprender De las equivocaciones Las equivocaciones Solamente son Oportunidades de enseñanza Y cuando hemos tenido Situaciones Que las cuales Igual Tomarlas con responsabilidad Corregir esto Estar emocionalmente Súper bien Estar técnicamente Muy bien Físicamente bien Y disfrutarlo al máximo De que Durante toda la preparación Durante estos últimos Tres años No ha sido fácil Sin embargo El hecho de podernos Mantener unidos Nos ha permitido Poder tener Ese camino En donde hemos logrado De una u otra forma El objetivo De estar dentro De grupos selectos La tensión Y la presión Que se vive En un estadio Obviamente Lo vive todo el mundo Lo que es El aficionado Va a ver Sus ídolos Su selección Sus jugadores Técnicos Jugadores Y obviamente Los árbitros Los árbitros Particularmente Joel Antonio Aguilar Lo vive De una forma Motivante Ver un estadio lleno Es fantástico Eso te permite Tener mayor motivación Cuando uno está Concentrado en el trabajo Lo digo por experiencia Obviamente Previo al juego Hay ansiedad Hay nervios Hay de todo Que es normal Que si no lo sentimos Estamos muertos O sea ya no disfrutamos Nuestro trabajo Pero nomás Sonamos el silbato Secaba Esos nervios Y obviamente La presión Que aparentemente Puede haber Se vuelve En motivación Esa motivación Que te permite Tratar la manera De estar en un grado De concentración Y atención Para el juego Porque tenés que tener Las dos cosas Y de igual forma Muchas veces El hecho de tener Un estadio lleno Uno dentro Del torneo de juego Ni se da cuenta Porque estás tan enfocado En las situaciones Del juego Del actuar De los jugadores De estar atento A las situaciones Que puedan ocurrir De tratar la manera De cumplir Con un arreglamento De tener el trabajo En equipo De ver todos Los pequeños detalles Entonces uno Muchas veces No se da cuenta Pero previo al juego El hecho de ver Un estadio lleno No puede ver Una presión Tiene que ser motivación Para poder uno Decir Wow No todos los días Tener la oportunidad De estar en un evento así Y hay que disfrutarlo Al máximo Y como te dije Anteriormente Hay veces que 90 minutos Se sienten muy cortos Y hay veces que también Agarrarán juegos Que hemos tenido Que también Son complicados Y se vuelven Un poco largos Sin embargo Es más motivación Que presión Yo creo que el momento De Joel Aguilar Chicas Obviamente No es Viene de años atrás Porque obviamente Son 24 años De estar trabajando En esto Y obviamente Esto ha sido un ciclo En el cual Te ha permitido Año a año Ponerte objetivos Y mi mejor momento Empieza obviamente Primero del 2007 Cuando tengo la oportunidad De estar en un grupo grande De la élite Del mundo Pero en el 2011 Porque tuve la experiencia Para mí Empieza el 2011 Porque yo tuve la experiencia De estar en un mundial Como en Sudáfrica Que me permitió Estar con árbitros De mucha experiencia Aprender de ellos Compartir con ellos Y en el 2011 Se da la oportunidad De estar En un ciclo perfecto Donde estuve En las finales De la Copa De la Copa Champion La final de la Copa de Oro Participación En el mundial de clubes En Japón Con el Barcelona Posteriormente En el 2013 Repito Nuevamente La historia Finales En mi país Finales En la Copa de Oro Participar En las confederaciones Por primera vez Un árbitro Está en las confederaciones 2015 Vuelve a pasar Lo mismo Porque Será todavía Un fenómeno Más grande Porque participo En la primera Copa De Copa América Donde nunca Un salvadoreño Había participado En la Copa América Y así Llegamos al ciclo Para Rusia En donde Todo ese Bagaje Toda esa experiencia Buenas Malas Te van permitiendo Tener ese momento Como el futbolista Como el artista En donde No es solo de un día Es de años de trabajo Pero hay un momento En donde uno dice Aquí Fue el salto En donde He podido tomarla Y no la he soltado Entonces Estar Durante todo ese Proceso Durante todos esos ciclos Me permite Hoy en día Decir Durante todos estos Prácticamente Siete o ocho años Ha sido El momento De poder La vida No es Sin No es No es El momento